A ver, ¿qué es esto? A ver, yo tengo un harén, ¿no? Fuera de eso, de algo. Yo tengo un harén de novia. O sea, yo tengo varias novias. Tengo a Nicole, tengo a Camila, tengo a Gwin. Así son. A ver, ¿a quién más tengo? A Vita Celestine. Tengo a... Así son. Déjame pensar. A Eva Partys. Así son. Son mis novias. O sea, van diferentes categorías. Una es morena con los ojos claros. Otra es pelirroja. Otra es rubia con los ojos claros. Yo estoy... ¿Sabes? Tengo todo tipo de modelaje, ¿sabes? O sea, yo soy de las top, top. Ah, ya. ¡Dios mío! ¿Qué? Qué triste. Qué triste, chicos. Me acaban de usar. Mox, prepara... Bozón. Bozón. lerini.